Bueno mis amigos aquí estamos con esta preciosa caja en color negro con letra para la tía bastante preciosa la caja bonito diseño me encanta esta letra para ti plateada están bastante espectacular vamos a ver alrededor de la caja está preciosa por debajo se ve excelente también ese muy buen detalle y me gusta esa hendidura de ahí para colocar los dedos para poder sacar la cajita bastante práctica la caja vamos a proceder a la quitarle a cortarle el tape en ambos extremos por aquí también vamos a ver por aquí wow por aquí hay un pequeño manual con un gráfico del producto miren aquí están las indicaciones por parte todo muy bien colgado coordinado y organizado está bastante bien por aquí más indicaciones gráficos especificaciones aquí hay una pequeña tarjeta como de de agradecimiento por la compra otro detalle más vamos a chequear de nuevo la guía que me faltó mostrarle el medio aquí hay más indicaciones de la parte reemplazables del producto desde del lápiz capacitivo micro miren estas son las partes removibles vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por un lado por aquí esto es un pequeño un lienzo para limpiar la pantalla donde se pase el lápiz capacitivo viene con el sello de la marca del producto micro está bastante bien ese detalle es un trapito como en seda si no me equivoco muy buena textura muy buen detalle pero creo que lo voy a dejar para para después no lo voy a destapar porque no lo voy a necesitar por ahora algo a un lado por ahí aquí está el lápiz capacitivo micro viene uno gratis extra o sea que vienen dos este en color blanco bastante precioso elegante aquí hay uno de color negro muy buen diseño todo se ve muy bien muy bien protegido en plástico vamos a sacarlos del plástico para apreciar bien los detalles muy buena construcción los detalles todo está bastante bien el logo de la marca en el cabezar vamos a hacer quitarle el plástico a este de color blanco un muy bonito brillo todos los detalles más adelante voy a hacer un vídeo con muestras de lo uso en una tablet aquí están los accesorios cambiables por si se le daña a uno miren miren coinciden con este para cada lápiz capacitivo uno para el negro y otro para el blanco igual por aquí al 4 vamos a mostrarle por aquí vamos a destapar esta parte para esta pieza al repuesto 4 2 para cada lapicero para cada lápiz capacitivo perdón o sea que está muy bien los repuestos se le daña ya usted tiene donde cambiarlo como le decía más adelante un vídeo de muestra de los ejemplos que se puede hacer en una tablet con este lápiz y no voy a hablar va a ser un musical porque todo es obvio no tengo que narrarlo a continuación estilo musical vamos a buscar ah 1 1 1 1 y 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.